Limpiar el piso no debería ser difícil. Deje de luchar con su aspiradora y compre Crap Off Pocket Power Back. La aspiradora y también sopladora. Es muy potente y además muy pequeña. Limpie fácil y rápido donde quiera. Es tan pequeña que cabe en un cajón. Gracias al soplador ciclónico, podrá aspirar toda la suciedad y polvo que no puede ver para conseguir una limpieza profunda. Crap Off Pocket Power Back es lo mejor para su auto. La suciedad desaparece en un instante. Aspira restos de comida y monedas e incluso aspira la suciedad dentro del tablero. Con Crap Off limpia y rápido para sentir su auto como nuevo. Cambie al modo huracán y elimine el peligroso polvo acumulado detrás de la secadora, debajo del refrigerador y del sofá para una limpieza profunda. El secreto está en el motor ciclónico de 600 vatios que mueve el aire para una increíble potencia de succión que destruye la suciedad. Es como tener ocho herramientas de limpieza en una sola máquina. ¿Qué espera? Consiga su Crap Off Pocket Power Back. Transcripción por acesso a la UNEDievers. ¡Se överstiste! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!